A nivel de fondos, de cómo las diferentes instituciones públicas ayudan, sobre todo en una fase de regeneración económica o de transformación económica, entiendo los tres ejes tradicionales. Lo que es la transición energética va a seguir recibiendo mucho foco, luego la mirada a la transformación digital y en tercer lugar una mirada más social, inclusión de colectivos, temas de igualdad, en general yo creo que sean un poco por ahí los destinatarios. Por eso invitaba anteriormente también a pensar cómo estos ejes impactan en cada una de las compañías. Yo creo que no es tan sencillo entender eso. ¿Qué harán luego las compañías con esos fondos? Bueno, pues ahí está un poco la interrogante. Idealmente una transformación del modelo de negocio, porque lo que subyace de la naturaleza de muchos de estos fondos es que el País Vasco necesita buscar nuevas maneras de monetizar el valor que ella genera. El valor seguro que se genera, pero otra cosa es cómo se monetiza, se lleva dinero. Una empresa puede seguir haciendo lo mismo, pero bueno, puede introducir una sensorización que eso hace que tú puedas empezar a vender un servicio de monetarización en remoto. Bueno, pues es un nuevo modelo de negocio. Yo creo que van a utilizar ese dinero. Por otro lado, yo creo que también lo van a utilizar para ser más eficientes, que es un poco lo que decía anteriormente. Creo que va a haber cierta transformación del empleo, seguramente, no me parece negativo. Es un tema de acompañar un poco esa transición también de esas personas. Y por último, el mundo de la ciberseguridad también está impactando fuerte. Bueno, aquí el problema de la ciberseguridad es que la gran mayoría de los casos no son públicos. Entonces, si vas a las estadísticas oficiales, parece que aquí no hay casos y los hay. Me consta además por muchos amigos y amigas que tengo en importantes empresas y, por lo tanto, evidentemente la protección del ámbito de una organización va a seguir siendo fuente de utilización de esos recursos.